Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Como podéis ver, este cartelón significa que vamos a empezar a hacer ejercicios de exámenes de ecuaciones de la recta y el plano. Entonces, a partir de ahora, en la lista de producción de YouTube, vamos a hacer ejercicios que me habéis enviado los seguidores, ejercicios de selectividad, ejercicios de diferentes tipos de exámenes. Bueno, recordaros que, ya de paso que estamos, que os suscribáis a mi canal de YouTube, que si os sirven estos vídeos, le deis al botoncito de me gusta, ya que para mí son un gran apoyo y que me sigáis también por las redes sociales. Bueno, también recomendaros que sigáis todos mis vídeos por mi blog, por el blog del Profesor Díaz de Mates, porque yo creo, ahí abajo tenéis el link, que ahí está mucho mejor organizado todo, tenéis los enunciados, la parte teórica, los PDFs que voy creando, etc, etc, etc. Bueno, no os doy más la brasa, que sé que tenéis muchas ganas de empezar a hacer ejercicios de exámenes, así que, venga, vamos a correlar.